Bueno, 2 de agosto, estoy contento porque es un día muy especial, me llamó gente que no conozco y que conozco obviamente, puedo gritar acá estoy solo a 7 kilómetros de la redonda robalitos, parece que estoy pescando en la isla Sorna, me pierdo en la neblina Una cosa es loco esto, de locos, cada bolito, gracias Corbis Negris, distribuora Luis la gente que no me conoce y la que me conoce, gracias por los padres que confían en mí que me llaman para que vaya a la escuela de un diario de tres arroyos, gracias, grito para no llorar Gracias, este lugar cada vez más lindo y estoy cada vez más contento porque estoy cerca de la meta con esta ayuda, hoy me sorprendió la gente, la respuesta de la gente Tengo un tic de tocarme el gorro, más cuando me pongo nervioso, miren los robalitos para los chicos, uno chiquito, esto frito, es un manjar y después, estoy pescando porque ya no voy a pescar más, me parece con los gritos míos, miren, un robalito lindo, ahí haría trampa, ahí haría trampa, ahí haría trampa, miren, qué robalito precioso y sigo pescando, gracias por todo, gracias, gracias y mil gracias, son 10, 20 kilómetros más un bono, no me va a alcanzar un mes, no me va a alcanzar un mes para ir a los lugares que tengo que ir, chicos que quieren hablar conmigo y grandes, gracias, si se cansan no lo miren a los videos, pero estoy feliz, un beso.